Hacer ejercicio es importantísimo en cualquier edad. Veamos cuáles son las recomendaciones de la Licenciatura en Rehabilitación Física de la UAS para que los adultos mayores se encuentren en buena forma. Comenzaremos girando con las muñecas, cualquier tipo de tubo, de preferencia de plástico. Haremos 3 repeticiones de 5 tiempos por cada ejercicio. Seguiremos con ejercicios con el mismo tubo, doblándolo hacia los lados. Utilizaremos una mancuerna para fortalecer las muñecas. Este ejercicio también sirve para antebrazo. Seguiremos con bíceps, subiendo la mancuerna 5 tiempos. Recuerde controlar la respiración por cada ejercicio. Regresaremos con el tubo de plástico y subiremos. Esto fortalece los músculos de los hombros. Para mantener un poco de coordinación, veremos el ejercicio y lo pasaremos con los brazos. El primer brazo se extenderá y en la siguiente lo cambiaremos de mano. Recuerde mantener el brazo que no tiene el tubo en frente. A continuación, seguiremos haciendo otros ejercicios para las piernas. En este será levantarlas mientras están flexionadas. Nos podemos apoyar también teniendo un poco de peso, pero esta opción, bueno, esto ya es opcional. Igual, siguiendo, controlando la respiración. En el siguiente será la pierna extendida y a igual, subiremos. De igual manera, controlando la respiración. Recuerde que si no puede realizar alguna de estas acciones, no realizar un sobreesfuerzo. Si presenta alguna molestia y le es posible, acude con algún profesional de la salud. ¡Gracias!